Pichis, cabrón, tú tienes, Pichis, lo que yo tengo que estaría en unos ataques. Y mira, no me sorprende, no me sorprende, porque la gente convierte a eso se le diga a lo que te da a su gente, cabrón. Y fíjalo, por eso, van a volver a ver, púntanos, cabrón, enfrentarse, vamos con los adiós de un chavales, y aquí vamos a ver que se pongan, vamos con los adiós, porque hay gente que va a ver, a ver qué va a ver la parte. Y mira, oye, soy así, pero como ahorita tú te ves, yo, Pichis, y me voy a ver, y mejor, cabrón. Pichis, y me voy a ver, y mejor, cabrón, yo, Pichis, y me voy a ver, y mejor, cabrón, yo, Pichis, y me voy a ver, y yo soy tonelte, y te damos prestigio, porque si no, toda su vida ser poderos, cabrón. que ni en tu función ni en tu gente te quieren como el papel de los fulichis. Y te lo aporto, un buen expediente viciado que nos vemos aquí. ¿Sabes por qué? Esa es la que se les manda, a los lectorales también medes y algunos. así que Elías que acaba está bien así que torneo trango todos los jóvenes están preparados todo acá se debe el cabo que está aquí que una un pezo ¡China a tu Madre, tú y tu fortaleza! ¡China a tu Madre, tú y tu fortaleza! ¡China a tu Madre, tú y tu fortaleza! ¡China a tu Madre, tú y tu fortaleza!